Bueno, comenzamos la jornada de pesca de la tarde en el río Órbigo, Coto de Sardonedo. Estamos empezando en la misma zona donde terminamos esta mañana. Vamos a ir avanzando con el tándem, a ver si las truchas siguen activas, si quieren. A la hora de la comida hemos estado comentando con los compañeros un poco la jornada, cómo ha ido y sorprendentemente en otras zonas han tenido buenas picadas con... ¡Ah! Se nos fue. Han tenido buenas picadas con la seca y sin embargo yo aquí en esta zona no he tenido ni oportunidad. También han clavado buenos peces, ha sido una buena jornada para todos y vamos a ver si sigue así y somos capaces de ir clavando más peces. Ahora mismo acabo de ver ahí alguna trucha cebar cerca de donde estoy tirando, pero no me parece que sea una zona para que repitan mucho. De momento, hasta que no lo vea un poquito más claro, prefiero seguir probando con el tándem porque la ninfa me ha dado muy buenos resultados y aunque tengo muchísimas ganas de pescar a seca, pues también es verdad que apetece pescar con lo que sea más efectivo, lo que más proporción de peces también de... Ahí, ya lo tenemos. Un pez ya un poquito mejor de lo que habíamos cogido esta mañana, creo. Bueno, poco más o menos. Vamos a quitar la ninfa. Ninfa afuera, pesa el agua. Preparamos y seguimos. Pues como veis, el día está bastante, bastante malo. Hay un aire terrible, se está llenando el río de hojas. Cuesta bastante ver la mosca entre las matas de hojas y todo esto. Tengo puesto el cortavientos, un forro polar también, ha bajado la temperatura, ha caído bastante. Y bueno, las condiciones de pesca la verdad es que no son ni de lejos las óptimas. Pero, bueno, los peces pican. No está lloviendo, podemos estar pescando. El aire sí que impide lanzar exactamente como te gustaría, pero con un tándem y el peso de la ninfa, bueno, pues ayuda un poquito. Acaba de cebar una trucha aquí. Y nos acaba de coger la seca. ¡Ojo! Ojo que eso también puede ser un dato muy interesante. ¡Ah! Viene robada. Viene robada. Ya me parecía una trucha tan pequeña que tirara tanto no tenía mucho sentido. Viene por el lomo con la mosca seca. Ha subido, la habrás citado y viene por el lomo. Aquí está. Bueno, tú no cuentas. Pues ha subido, le ha dado un golpe a la mosca seca. Y la pobre se ha enredado. Vamos a quitar la mosca del lomo. Ahí está. Al agua. Bueno, eso quiere decir que algo activas a la mosca ya empiezan a estar. Bueno, vamos a intentar seguir avanzando porque realmente quiero pescar más ríos. Pero también es verdad que es que aquí hay una densidad de peces muy buena. Y no quiero desaprovechar la posibilidad de que haya alguna otra trucha de buen tamaño. Ahí está. Esta parece mejor. Esta ya nos da un poquito más de juego. No es tan grande como la otra de esta mañana, pero ya es una buena trucha. Ahí está. Ahí está. Busca las piedras, las ramas, está buscando todos los posibles perdederos. Pero la verdad es que aquí no tiene muchas opciones. No se entrega, ¿eh? Sigue... Sigue luchando. Sigue... Y dentro. Muy bien. Una trucha ya de un tamaño, bueno, aceptable. Muy aceptable. Vamos a quitar la anifa, lo primero. Vamos a quitar la anifa, lo primero. Ah, se ha soltado. Oh, se me cayó. Bueno. Le quería quitar la anifa, lo primero, y se ha soltado. Pues nada, genial. No se ha medio desecho la anifa ya. No tengo más. Es... Es... Es una putada. No creo que sea tanto la anifa en sí. Pero, bueno, voy a ver si encuentro alguna otra y podemos seguir pescando. Bueno. Después de rebuscar ahí en las cajas, he visto que no, efectivamente no tengo más ninfas como esta, como la que estaba comentando, la Faisan. Aunque parezca extraño, no, no, efectivamente, se puede criticar, me critico a mí mismo, no tengo más ninfas, efectivamente, pero es lo que hay. Tengo otra, que es un perdigón montado con un bodykill, color marrón, como si fuera igual, una Faisan. Cabeza igual, 2,3 cobre, brinca chartre, pero la única diferencia que tiene es esa, que el cuerpo, en vez de estar montado con Faisan, está montado con bodykill. Es algo que, bueno, tiene su parte mala y su parte buena, hay que intentar verlo en positivo. Nos va a permitir analizar y comprobar si con esta otra mosca pican, si no pican, si es una cuestión, o sea, hasta qué punto influye como tal la ninfa. Entonces, ahora mismo no tenemos la ninfa, no tenemos esa misma ninfa, vamos a comprobar esta otra, si simplemente por el cambio del cuerpo, influye tanto. Influye hasta el punto de que notemos una diferencia en el número de peces. También es verdad que se sigue poniendo cada vez peor el día, cada vez más aire, pero bueno, no es buscar excusas, vamos a pescar y vamos a comprobar si notamos diferencias. Bueno, pues no pinta muy bien. Desde que le hemos puesto esta nueva ninfa, por muy similar que sea, no hemos tenido ni un solo toque. Bueno, la verdad es que cuanto menos preocupante. Desde que hemos cambiado de ninfa, de momento, ni un solo movimiento extraño, ¿eh? Vamos a cambiar la ninfa. Bueno, acabo de cambiar la conformación completa del tándem. Lo he vuelto a dejar un poquito más corto, con la intención de ponerle una mosca para pescar a seca, un poquito más pescadora, se podría decir, ¿no? Bueno, he puesto un varón rojo, montado en un 16, con un perdigón del 18, bola 2.3, cobre, en un bodykill verde clarito. Y bueno, vamos a ver qué resultado nos da con el cambio tan drástico de lo que llevábamos. Pues, aunque me resisto a creer que la influencia de la ninfa pueda ser tan grande, veo que sí, sí hay... Sí parece que hay diferencia entre un tipo de ninfa y otro. ¡Ah! Nos cogió la mosca seca, en medio de esa espumita. En medio de la espuma nos ha cogido la mosca seca. Quizás es el momento de plantearse pescar a seca. Acabo de ver dos truchas cebar aquí delante, donde nos ha comido esta otra. Y bueno, pues como soy un enamorado de la mosca seca, si tengo oportunidad de pescar a seca, pues lo prefiero. Quizás con el aire que hay, tenga que corregir un poco mi bajo de línea y acortarle un pelín muy difícil de manejar este bajo con el aire. No, voy a tener que corregirlo. ¡Ahí está! ¡Ish! Bueno, pues nos ha subido ahí mismo. Mira, ahora que se para el aire, se maneja el bajo perfectamente. Se proyecta muy bien, pero en cuanto haga... Mira, ahí le he vuelto a ver la trucha. Yo creo que es una trucha bastante buena. Le ha caído un pelín por detrás. Por la forma de comer, por cómo come, yo diría que es una trucha bastante buena. Ahí le pasa bien. Ahí la comió, ya la tenemos. Vamos a ver qué tamaño tiene, porque me parecía... ¡Ay! Me parecía una trucha... Bien. Sí, sí, está bien. No es tan grande, pero bueno. No llegará a los 30 centímetros. 27... Una cosa así. Bien. Vamos a quitarle la mosca lo primero. A ver... Aquí... Sí. Muy bien. Una trucha maja del órbigo. Muy bien. Pues limpiamos y seguimos. Bueno. Pues vamos a seguir pescando con la seca al agua. De momento no le he cambiado la conformación del bajo, porque tan pronto nos viene aire de frente, como nos viene de espalda. Entonces, depende cómo lo vea en un rato, se lo cambiaré o esperaré. Ahí acabo de ver una trucha cebar a la altura de aquella rama. Aquí nos subió una hace un momento en estas zonas de aguas tranquilitas. Parece que más bien deben de estar principalmente las zonas estas de donde viene la espuma. Así que va a ser la zona donde más vamos a ir pescando. Ahí la tenemos. Muy buena trucha. Más o menos del tamaño de la otra, de la anterior. Ahí está. Muy bien. Otra buena trucha. A seca. Ha comido bastante. Vamos a tener que utilizar el desanzuelador. Para no dañarla. Ya está. Bueno, entonces, quiere decir que en esta zona, la parte, la línea que está en el medio del río, por donde viene la espuma, aunque no veamos truchas, tienen actividad. Y pescando al agua, podemos levantar. Voy a arreglar un poquito el bajo, porque con el aire ahora está rolando, ahora ya empieza a venir bastante más aire de frente. Se hace incómodo el poder lanzar este bajo. Lo correjo y seguimos pescando. Bueno, pues nada, nos vamos a la echada buena, de seca. Y esto lo dejaremos para ver si en algún momento... ¡Vaya pedazo de trucha más buena que nos ha cogido la seca! Muy buena, muy buena trucha. Estamos en una zona ahí de aguas profundas y se ha debido arrancar desde abajo. Muy buena trucha. Ahí, justamente, la zona donde forma ese reavanzo, pues vamos a soltarlo todo. Nos reorganizamos de nuevo, soltamos el pez y a la carga. Bueno, pues una trucha bien bonita al agua. Bueno, pues limpiamos, organizamos todo y seguimos. Voy pescando desde muy afuera, no quiero pisarlo porque tiene una pinta extraordinaria, pero al no ver ninguna cebada ni ningún movimiento de pez, la verdad es que desilusiona un poco. Cuando ocurre esto, lo mejor es ser metódico. ¡Oh, qué buena trucha! Me está dando el brillo y justamente en el brillo ha comido. Una trucha, bueno, del mismo tamaño. Ser metódico, ¿no? Hacer abanicos, ir pescando en abanicos, mantener una misma distancia de forma continua y no dejarse llevar tanto por el corazón, sino por la cabeza, ¿no? Es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Uno o dos lances claros en las zonas y buscas peces activos, no estás pescando sobre ceba. Entonces hay que ser consciente de eso y avanzar, avanzar, hacer los lances concretos y seguir avanzando. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Una trucha en la corriente, ha comido por el morrín, la soltamos y al agua. Limpiamos y seguimos. Bueno, ya lo tenemos todo preparado, seguimos y de momento, por desgracia, pues seguimos pescando el agua. Son ideales para pescar a secas, son ideales para pescar al agua. ¿Por qué? Porque ves claramente que no tiene mucha profundidad. Entonces la trucha que le pase la mosca bien, existen muchísimas más posibilidades de que suba a ver la mosca. Entonces a mí me gusta mucho, me motiva mucho pescar este tipo de aguas con tan poca profundidad. Por eso mismo, porque sé que las posibilidades de que una trucha suba a coger la mosca son altas. ¡Qué zona más bonita! ¡Qué trozo para pescar a secas! ¡Precioso! Pero claro, precioso para mí y para todos los pescadores de León. Ya me imagino que esta zona tiene que ser tremenda. No, parece que buscan aguas más tranquilas y más profundas. Pues es algo a tener en cuenta. Quizás no tanta velocidad de agua. Bueno, también es normal, ¿no? No estoy viendo eclosión, no hay ceba, no hay cebaderos o no los encuentro. Vamos a ver si aquí en esta salida estuvieran más tranquilos las especies. Ahí está. ¡Oh! Se lo soltó. No parecía muy grande, pero bueno, era... Pues no tenemos la tarde como para andar perdiendo peces así. Ese era un pez claro. Ahí está. ¡Oh! Subió a ver la mosca y no la cogió. Bueno, encima ahora la rama, la piedra. Es un sitio tremendo para, sobre todo, los días que hace calor, que hace sol, que se ponen aquí en estas chorreritas. Pero hoy, a seca, no sé yo si es el mejor momento, ni el mejor sitio. Todo listo de nuevo. Esta zona de las ramas es tremenda. Vamos a ver si le podemos tirar bien a la trucha esa que hemos visto ahí. Y que, por cierto, no se ha vuelto a cebar. Pero, el aire nos lo está complicando un poquito, el pasarle la mosca correctamente. Ahí le va bien. Ahí le ha pasado bien. Ahí le va bien. Ahí está. Bueno. Un pez pequeñito, pero en una zona, pues un poquito más complicada. Sobre todo, no complicada porque sea complicada, sino complicada por el bajo que llevábamos. Ya se ha soltado al agua. Preparamos, limpiamos y cedimos. Bueno, pues pescada esa trucha, vamos a continuar aguas arriba, pescando al agua. Intentar hacer bucles más estrechos. Para que pasen bien entre los árboles. Me cago en la leche. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver. Que pasemos. Mosca está en su sitio. Mosca está en su sitio. Pues nos ha rechazado, simplemente. Nos ha rechazado. Bueno. Vamos a recolocarnos y a seguir girándole por ahí. Bueno, pues seguimos. Con este día tan complicadete que nos ha tocado hoy, de todas formas, con estar en el río y pescar, nos podemos dar por muy contentos. Qué raro que no suba ninguna trucha ahí. Muy raro. Muy, muy raro. Mírala. Me parecía muy extraño, muy, muy extraño que no picara un pez ahí. Vamos. Dentro. Era extrañísimo que no picara un pez ahí. Mira dónde ha saltado otro ahora. Estaba clarísimo. Está aquí todo enmarañado, me lío el bajo. Este es... Hay que pensar que el Órbigo es un río que siempre tenemos el concepto de río ancho, grande. Y claro, te metes aquí en los brazos, llevas el bajo preparado para pescar esas zonas más anchas. Y aquí te puedes volver loco. Y encima un día que hace aire, que no estás a gusto en el río, pues puede ser tremendo. Bueno, pues una trucha bien maja, bien bonita. Al agua. Limpiamos y seguimos. Bueno, pues seguimos. Hace un aire tremendo. No sé si voy a ser capaz de estirar la seca ahí. A ver. Bueno, más o menos. Nos ha picado más o menos por ahí. Justo por ahí. Ahí está la otra. Nos ha picado más o menos por ahí. Justo por ahí. Ahí está la otra. Esta es la prima pequeña que estaba adelantada. Vale, pues dos truchitas en el mismo sitio. Vamos a soltarla rápido. A ver la mosca. Listo. Al agua. Preparamos la mosca, limpiamos y seguimos. Bueno, esta realmente la había visto aquí. Había hecho un arito pequeñito porque creía que podía ser una mierdecita del árbol. Pero me pareció volver a verla repetir. Bueno, limpiamos la mosca y seguimos. Ahí ha saltado otra fuera del agua. Y creo que los peces están notando un cambio de presión muy fuerte. que se espera que se produzca esta tarde y noche. Y me parece que la actividad de seca por hoy se va a terminar. Es una pena, pero hemos ido a elegir no muy buen día para venir a pescar aquí. ¡Ay, mírala! ¡Oh, se soltó! Se soltó. Bueno, por lo menos hemos conseguido engañar ahí una más. A pesar del aire, del frío y de todo. Bueno, pues nada, vamos a limpiar y vamos a terminar de pescar este trocito. Bueno, lo dicho. Vamos a terminar de pescar estas corrientitas que hemos visto un par de truchas saltar. Ahí está. ¡Oh, se soltó! Se soltó. Era un pez majo. Estaban justamente las dos en la misma línea. No se separaba ni un metro. Están en el medio. Justamente debe hacer como un poquito de caída, de hundida ahí. Y estaban las dos truchas ahí. He estado tirando más de este lado, ¿no? Del lado de allá tampoco. Si pasa justo, justo ahí. Bueno, limpiamos y seguimos. Bueno. La tenemos en el mismo sitio. O sea, hemos pillado cebadero. Están en el mismo sitio. Las tres. Tres lances, casi tres truchas. Quieta. Bueno, se soltó ahí a punta de esa cadera. Mejor. No me sucio las manos ni me las mojo, que tengo frío. Bueno, pues nada. Vamos a seguir insistiéndole ahí, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues hemos sacado tres truchas aquí. Vamos a ver si picara una más. Yo ya, si picara una más, ya me parecería muy extraño. Pero vamos a buscarle justamente el sitio que estábamos comentando. Esa línea que está entre medias del río. Que parecía que hacía como un poco de profundidad. Da mucho el brillo. Y la verdad es que se ve bastante mal. Bueno, pues parece que nos ha dado lo que nos tenía que dar. Vamos a seguir avanzando. No siendo que un poquito más adelante todavía tenga algún pez. No sé si esa ha sido una cebada. Esa hora estoy más justo en la zona donde estaban los peces. Se ve que viene ahí la velocidad de agua. Aquí hace un agujerito a la altura del árbol. Que era donde estaban. Al final, bueno, es una zona típica de un cebadero. Lo que ocurre es que, bueno, pues... Ni con tanta concentración y pescando al agua, pues bueno, pescas... Sacas algunos peces, pero es normal que algunos te los pases. Aquí, sin embargo, pues bueno, pues como por debajo. Vas paseando, vas caminando, vas avanzando, pero... Pero es normal que no te suban peces. Bueno. Pues creo que esto se acaba. Creo que lo voy a dejar aquí. Voy a bajarme ya para el coche. Espero que... Que lo disfrutéis. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao. Chao.